La jugada era un bloqueo para Edwin y después mi salida con un bloqueo entre Justin y Mario que se tenían que cerrar y no permitir el paso del defensor. La bola me llega, hacen un cambio defensivo y lo único que me da tiempo hacer es girarme rápido y casi sobre una pierna pues tirarla como pueden. Al final la bola entra y la felicidad de todos los jugadores y del público es increíble.